Que yo voy a cantar un tema precioso Rafa, ¿me deja yo poner mi abanico? A ver, míralo Yo sabía que yo me había traído mi abanico A ver, le quedaste a ti, a mi hijo Un aplauso Para el sonido Más fuerte Pues bueno, nos vamos con otro temita Otro tema de Doña Concha Piqué Y bueno, con el permiso de todos ustedes Se la voy a dedicar con mucho cariño Pues para mí es uno de los mejores compañeros Y amigos que tengo en este mundo Porque no hace falta ver a una persona todos los días Para tener el mismo afecto y cariño Como era mi Clemen y mi Raquel Para ellos, para todos ustedes Porque yo sé que mi Clemen y mi Raquel Ellos son, pues como yo De las de Peina y Volante Que por qué vamos creando Y este tema pues Habla más o menos un poquito de eso, ¿sí? Que con mucho cariño para ellos Y para todos ustedes Lola Puñales Muy bien Muy bien No, son las otras. Entre la gente de bronce que cantaba y cantaría, brindaban los puñales. Era una rosa morena, que a los hombres engordía, igual que los vengabales. Vino primero, don Pedro, perdiendo, que enamoró y ganó. Pero la luna, como muchos sabés, no despreció perdúa. Y así las puñales, perdiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera, hasta que una noche los fueron matando los ojos de un hombre que dijo a superar. Y en ese sentido sabera en tus ojeras me perteneceron las calles. que a menos tiras colores, malas colores, a lo mejor decimos, sin saber cómo ni cuándo tú le vas a enamorar. Con el fuego estás jugando, y en el que te mando. Y en el que te mando. Y van a vendrán, y en el que te mando. mor a기를 w afontar, con la Serbia. Cosía paseñobería estaba Y van a vendrán a mi la granidad de mi la sienta tornando hasta que te mando. Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía Lloraban una puñal Porque el hombre moreno se llevó patroa la vida Lloraban una puñalía a la hermosa de sus rosales Mucho te quiero y me muero mujer, mucho te juro por Dios Y si te vino me acuerdo después que en sus brazos cayó Corrió como loca, escuchando una reja En la que me odia los besos bebía Y un grito de muerte, soy yo en la calle Mientras conoció, quedaba sin pía Y vaya lo que estoy pasando, vayan firmando Que estás esperando a la niña Que no me importa la pena, venga la pena Que estoy serena en mis cabales Lo materno se me fría por hacer una deuda Y otra vez lo mataría si volviérame a revivir Con que apunta el estimado Que al causante de animales Por jurar cariño hermano Sin siquiera dejarle la mano Sin siquiera dejarle la mano Lo mató, lo va a puñal Lo materno se me fría por hacer un lado Lo materno se me fría por hacer un lado Lo materno se me fría por hacer un lado Que al causante de animales Por jurar cariño hermano Sin siquiera dejarle la mano Lo mató, lo va a puñal Lo la vez lo mató, lo divertido Lo mató, lo demoní Por jurar cariño Gracias.